Y llegó el Lujeriego con Nina y Lenin Carreón ¿Por qué me regañas y te pones celosa? Gritas, me insultas que yo tengo otra mujer Tú bien sabías que soy mujeriego No me conformo ni con dos ni con tres ¿Qué me reclamas si nada te falta? Si yo me alcanzo a todas por igual Eres cobarde, un estúpido y fatal A mí me tienes que respetar Y crees que hay otras mejores que yo ¿Por qué tardaste en decirme la verdad? Muchas mujeres a mí me quieren Todas conmigo quisieran vivir ¿Qué tanto hablas si nunca hiciste nada? Toma tus cosas y lárgate ya ¿Qué tanto hablas si nunca hiciste nada? Toma tus cosas y lárgate ya Y esto es Producciones Eligón Selfies Allá en Europa Las mujeres de este tiempo son como el alacrán Si ven al hombre pobre alzan el bravo y se van Yo soy un hombre que se acomoda como quiera Para mí la cola es pecho y el espinazo cadera Yo soy un hombre que se acomoda como quiera Para mí la cola es pecho y el espinazo cadera Porque esto desde el pobre trae suelto los mechones Y en el tronco del oreja guardas viejos a montones Muchas mujeres así me quieren Todas conmigo quisieran vivir Yo soy una mujer que no le teme a nada Si sigues mujeriego te arranco tu pendejada Para ti Olivier Allá en Europa Las mujeres de este tiempo son como el alacrán Si ven al hombre pobre alzan el bravo y se van Yo soy un hombre que se acomoda como quiera Para mí la cola es pecho y el espinazo cadera Yo soy un hombre que se acomoda como quiera Para mí la cola es pecho y el espinazo cadera Porque esto desde el pobre trae suelto los mechones Y en el tronco del oreja guardas viejos a montones Muchas mujeres así me quieren Todas conmigo quisieran vivir Yo soy una mujer que no le teme a nada Si sigues mujeriego te arranco tu pendejada Yo soy una mujer que no le teme a nada Si sigues mujeriego te arranco tu pendejada Lina y Lenin campeón Amiga, ahora sí le va a tocar esperarse en un hotel, ¿no? Amiga, ya está, por su culpa, ya está, no puedo hacer nada